muy buenos días a todos chicos cómo les va bienvenidos a mi canal mi nombre es soledad para los que no me conocen y en el vídeo de hoy les quiero mostrar cómo configurar su iphone en este caso ya saben les dije es el iphone 13 sí para que si les llegan a robar el celular o lo llegan a perder ustedes igual lo puedan localizar esto es para aquellos celulares aquellos iphone que cuenten con ios 15 y os 15 lo van a poder localizar aunque lo hayan apagado sí pero para eso tenemos que activar algunas configuraciones así que empecemos este es un videito muy simple muy cortito pero es muy muy interesante que lo hagan si es muy importante que lo hagan para justamente poder localizarlo por cualquier inconveniente sí bueno vamos a ir a configuración settings o ajustes como ustedes lo tengan si yo lo tengo aquí y hacemos clic ahí una vez que entramos a configuración vamos a escribir buscar mi iphone sí nos vamos acá arriba a la barrita de busca y ponemos buscar mi iphone aquí nos tenemos la opción hacemos clic ahí en buscar mi iphone y como pueden ver vamos a activar tres opciones que tenemos aquí vamos a hacer clic aquí donde dice buscar mi iphone si hacemos clic ahí y estas tres opciones las tenemos que tener activadas como ustedes pueden ver yo que aquí ya las tengo activadas pero si ustedes no las tienen activadas y activen las chicos corren si la ponemos así y que están las tres activadas y ahora vamos a ver vamos a apagar el iphone y les quiero mostrar algo como lo van a ver vamos a generar apagar y aquí nos dice mire iphone localizable después de apagarse si eso es lo que tiene que decir el iphone y de esa manera van a saber que está configurado si es muy muy fácil si súper sencillo configuración en la barrita de búsqueda ponemos buscar mi iphone hacemos clic ahí y vamos aquí donde dice buscar mi iphone activamos estas tres opciones y listo y para corroborar que esté todo perfecto vayan a configuración nuevamente general y apagar y si al momento de entrar en general y poner apagar les dice iphone localizable después de apagado entonces esta función está activa y bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así denme un like por favor suscríbase a mi canal activen la campanita que es muy importante para mí y nos vemos en el próximo vídeo bye